Música Quería saber que lugar tiene el multiculturalismo para mantener la paz mundial para vos? Bueno, es fundamental, fundamental porque si no pensamos que tenemos que convivir en un mundo cada vez más multicultural, en un mundo cada vez más que se tiene que integrar cada vez más en países como el nuestro, donde regiones como la mía, como Misiones, donde el multiculturalismo se ve permanentemente, donde es una cuestión cotidiana, en otras regiones del sur del país, del norte del país, donde vivimos esta cuestión del multiculturalismo, bueno, es fundamental pensar en eso y sentar las bases para que esto sea una política permanente y sea una forma permanente de vida. Esto es fundamental, por eso este encuentro de hoy para mí tuvo la importancia de participar, de convocar a embajadas, a instituciones que tienen mucho para decir respecto al multiculturalismo. Estoy muy contenta de poder ser protagonista de esto. Bien, sí, se sintió que hay compromiso por parte de todos, es bueno eso. En cuanto a lo que dijo el Papa Francisco, ¿qué papel crees que ocupa él en la paz mundial? Mirá, me da la impresión que es un papel fundamental, ¿no? Las cosas que está haciendo para lograr, por lo menos para encaminar, por lo menos para que se encuentren, para que se encuentren dirigentes que quizás piensan diferente de muchos temas, pero que también sienten que tienen que trabajar por la paz mundial, ser protagonistas de hechos como estar caminando por Jerusalén y convocando a la paz, convocando a los sectores antagonistas, muy antagonistas, pero que se tienen que juntar para lograr esa paz. Me parece que este Papa va a ser recordado por trabajar mucho por este logro, o por lo menos intentar lograr esta paz mundial. Tan ansiada, tan necesitada y bueno, y tan difícil. Bien, lo bueno es que sea argentino. Claro, además que sea argentino sobre todo, sí, sí. Bueno, está de acuerdo, cambiando un poco de tema, ¿no? ¿Está de acuerdo usted con acrecentar la relación con mercados como India, China y Sudeste Asiático? Sí, sin duda, yo creo que este es el momento, es el momento cuando se establece esta relación sur-sur que ha establecido la Presidenta Cristina, una relación que tiene que ver no ya con una dependencia con el país del norte o solamente centralizada en los países europeos, sino una relación que abra el juego a otros países, ¿no? Con economías emergentes como las nuestras y a otros bloques regionales como ASEAN, por ejemplo, o en el caso de India, con la India y con otros países con los que estamos, de hecho, realizando mucho intercambio desde lo económico, desde lo científico también, o Azerbaiyán, Azerbaiyán que es un país donde la relación también se está consolidando, se está consolidando y fundamentalmente desde lo científico, ¿no? Cosas que nosotros hace no tanto tiempo no pensábamos que iban a suceder, están sucediendo. Creo que este es el momento en que se tienen que consolidar esas relaciones. Muy bien. La última pregunta, ¿será candidata a gobernadora para Misiones? Sí, estoy trabajando fuertemente, estoy en la calle con la consigna de que el peronismo tiene candidata, trabajando en toda la provincia, muy contenta con esta candidatura porque estamos convocando a todos los sectores, no solamente del peronismo, que es mi partido, sino otros sectores del agro, de la economía, de la política, de las asociaciones civiles, a sumarse a esta gran patriada que es poder recuperar el gobierno, el gobierno para que esté cada vez más al lado de la gente, el gobierno para que se ocupe cada vez más de los problemas de la gente que menos tiene y de un gobierno que esté compartiendo permanentemente con el otro, ¿no? Ese es mi objetivo, ese es el trabajo que estoy haciendo y en eso me van a encontrar, como me han encontrado siempre, soy una militante social y en eso pienso seguir estando. Bueno, muchas gracias Julia, muchos éxitos y gracias por la nota. Bueno, gracias a vos. Gracias a vosotros.